Teníamos detectado inclusive en la mesa que estaba el error involuntario, que nos daban cinco votos menos, que no nos sumaron los cinco de una colectora que estaba con nosotros, pero que ahora en el recuento sumaron y pasamos por un voto a nuestro contrincante, diría. Bueno, usted entonces es consagrado intendente para la próxima gestión. ¿Qué piensa que votó el pueblo de Chavarría al votar los tres? Y votó a un cambio. Yo creo que la gente quiere ese cambio porque nosotros ya habíamos ganado en el 2009 y no sé cómo hicieron, pero revirtieron nuestros resultados, que entonces fue por 14 votos y salimos perdiendo por cuatro. Con sentimientos un poco encontrados, ¿no es cierto? Porque en un primer momento se perdió por un voto, después habíamos ganado por cuatro en el telegrama y bueno, hoy se revisa todo y queda como que nuevamente vuelve a ganar el amigo Pitino, felicitarlo como ya estuve con él. Y bueno, con tranquilidad, con calma, esto es así, hay que tomarlo como es la política y a la espera ahora de cuatro años para volver a ver si qué podemos hacer por el pueblo. De todas formas, hay una paridad de fuerza interesante, un empate prácticamente en materia de Consejo Liberante y todo eso. Sí, efectivamente son muy pareja las fuerzas y eso hace a que uno tenga la fuerza necesaria para seguir adelante, ¿no es cierto? Sí, efectivamente.